Y la amparepita en la casa Yo Y ahí me va Me faltó en el micrófono a mi rastro Como un registro de la mente por mi paso Cuando aplasto, malo en sí Así comienzo el libro de cargazo A tu subir, no me canso Nada más decir, que tenga salto Es que jugo dando, como los casos Tandai tirando casos fisitosos De mi estrés orgánico, tanto como rimatazo Sabia tu mente la trabajo De un mago a fútbol, que subo y te bajo Yo multiplico, que no engaño Año por año, reflejando mi amanecó Despaira tejo de espaldado Y caminando en mi vida, cura de muero Te he quitado, que nulo decir que ya no mueve el culo Cuidate, soy solo en tu mente Y saldrá en tu boca fácilmente como eso Ya di que eres de maestro Será por eso que mi nombre y boca Te proban, andan locas, caen Suena el vera más feliz que un chonco de polca Por residencia, la miroca De mi costumbre, que ahora fue la fe Venga el papá, la ley de la sala Soy diploma, bien te toca Confieso Con esto me expreso, de mucho mi caso Borja de los casos, de abuso, de lejos Dejo, 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 dejo Así como afluyendo lo que sale Y ropa, que no hay ningún ruido Hoy te presto ropa porque no sé mi cuerpo No es verdad, se pone la pan Mala lengua, no tan hay Si no digas que esta boltero, no has perdido Sé que miras y me criticas Pero de frente no da la pana Porque de lejos sé que murmuras Por residencia, no pierdas nada Sé que miras y me criticas Pero de frente no da la pana Porque de lejos sé que murmuras Por residencia, no pierdas nada Acostumbrado, que el del lado Me dio volado Sé que si no uno quiera verse dentro Cuenta culiao Se acercan porque saben que no está arreglado Son años de vacancia y la pura sigue para un lado No estamos na' bandas salvando, fue angelo La vida se murió como a tu banda Papá, no me morí Y ahora si tu tiempo a mi meto al terreno Recibiendo los datos en silencio Y a todo el terreno Pero no pasa nada, mi pana Sueña que le conteste Porque saben que me mantenga la cara Menos la verdad es que ya nada es como antes Son solo principiantes Son mentirantes Huele, pero actira sin fiar Los que la deben saben que algún día tendrán que pagar Las malas lenguas que perdieron el olfato Jugan a la apuntada Y acusen al machado Sé que miras y me criticas Pero de frente no da la pana Porque de lejos sé que murió la Por eso inventas, no cuida nada Sé que miras y me criticas Pero de frente no da la pana Porque de lejos sé que murió la Por eso inventas, no cuida nada Pero se sorprenda si no me han importado por mala lengua Y es que insatisfacta que no siempre se conecta Y se va por otra recta Luego se pregunta por qué no lo echamos Bueno, esta es la respuesta Últimamente lo he visto atrapado con cierta Que tú ves que no vas conmigo Pero mi chito dice que la mano no es contigo Comporta bien tu amigo Y es de las niñas que no quiero Quiero para mi castillo Dice también que yo no sea de agrado para mucho Por ti yo lo escucho Vengo con un cheto Vengo con un cheto Escucho comentarios de que menos me interesan Los tumbados caminos al correcero Y estos quieren, estos quieren hablar de mí Poca pólvora tienen Es un misil, piensan que volarme es fácil No eres tan fácil Porque no hay nada que hablar de mí Sé que miras y me criticas Pero de frente no da la pana Porque de lejos sé que murió la Por eso inventas, no me da nada Te miras y me criticas Pero de lejos sé que no da la pana Quiero ir a la clase Por eso inventas, no me da nada Quiero ir a la clase Por eso inventas, no me da nada Quiero ir a la clase Y estos quieren, estos quieren hablar de mí Poca pólvora tiene Poca pólvora tiene Es un misil, piensan que volarme es fácil No eres tan fácil Porque no hay nada que hablar de mí ¡Ey! 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 ¡Gracias!